¡Que avance, que está en el céspedo volando! ¡Alejandro, que avance, que está en el céspedo! ¡Por favor, no se puede volar! ¡Atención, el señor David está volando! ¡Venga, lo que termine, entonces se lo hará en el céspedo! ¡Alejandro, que avance, que está en el céspedo! ¡Alejandro, que avance! ¡Atención, no se ha aquí que se espera que el señor David termine con su honor a decir! ¡Alejandro, que avance, que avance, que avance! ¡Alejandro, que avance, que avance, que avance, que avance! ¡Venga, te arrastraré! ¡Dos por favor! ¡Dos por favor! Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.